El autismo es un trastorno en el cual implica distintos síndromes que están incluidos dentro de este trastorno y en el cual primariamente se ve afectada la esfera de lo social, o sea la interacción del niño en este caso, o sea en su parte social. Bueno, el autismo en mi caso para mí es una condición, una manera distinta de procesar la información que los chicos reciben y de expresarse. Sí hay características, sin duda también que se manifiestan de distinta manera por ahí en cada uno de los chicos, pero por ejemplo se dan características a nivel sensorial se da mucho, o sea esto de poder conectar la mirada, esto de poder manifestar una expresión sea tanto de manera tal vez de tristeza o de alegría. En mi caso particular fue entre los 4 y 5 años, que fue más fuerte, yo creí que era porque se había ausentado mi padre de la vida terrenal, pero las respuestas no llegaron tan rápidas y no es como ver una placa radiográfica y decir, ah, tiene una fractura. Esto es diferente, hay que ir buscando profesionales y descartando una y otra enfermedad asociada. Sí, yo me di cuenta desde bebé siempre como que no había mucha conexión, si bien tenía la mirada hacia mí cuando le daba el pecho y todo, pero en el tema de, podíamos estar en la casa tranquilos los dos y no había ni un ruido o nada, así podíamos pasar el día completo. En una detección temprana es por ahí trabajar primero con los papás y después ir adecuando las distintas estrategias en función de las posibilidades que tiene el chico. El chico va a tener, lógicamente, a través de los apoyos necesarios, las mayores y las mejores posibilidades como cualquier otro chico, o sea, el punto es tratar de trabajar en la sociedad para disminuir las barreras. Sabemos que mientras antes se le dé el diagnóstico y pueda recibir las terapias que necesita, mejor va a ir avanzando el chico. Como compromiso nuestro, o sea, de toda la sociedad esto tiene que estar, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que saber lo más que se pueda sobre el trastorno para poder ayudar a estos chicos a que puedan interactuar de la mejor manera como lo hace cualquier persona. Él no sabe mentir, como todos los Asperger no sabe mentir, no tiene filtro, pero tiene un corazón muy muy grande, es muy noble. En el caso de Luca él es muy bueno, se hace problema por todo lo que le pasa al resto. Él siempre dice, no quiero romperle el corazón a alguien. También no sabe mentir, el tema de los chistes no les cuesta por ahí mucho interpretarlo. Es un chico muy bueno. Mi nombre es Luca Mondaka, tengo 14 años, estoy en segundo año de la secundaria de CESAP. Bueno, me describiría como buena persona, fanático de dinosaurios, y amigos a veces tengo, pero mejores amigos me da igual, de que sean mis mejores amigos. Y la verdad que me encanta mucho es Plastinina, y bastante el cine, lo que me gusta mucho, sí. Y fanático de la pizza, fanático de la pizza soy.